Caminante no hay camino, haz camino al navegar Hoy nos va a oír el mundo entero Caminante 2.0 es la educación que quiero Tengo un planeta sin fronteras que se llama red Mi mundo es nuevo y está lleno de emociones que aprender Llevo la tecnología dentro de mi piel Pero en clase hay que apagarse y no sé por qué Y por eso te lanzo este mensaje Vamos a hacer juntos el viaje Y si quieres adaptarte a la nueva educación Profesor, vamos juntos, dale al ON Nosotros somos el futuro Y juntándonos seguro que podemos avanzar Hoy nos va a oír el mundo entero 2.0 es la educación que quiero Crea sentido y emoción Piensa en valores y atención Sueña que nos toiga el mundo entero 2.0 es la educación que quiero El mundo se reinventa, ponte al día Con las herramientas de la tecnología Que día a día nos desafía a llenar la pantalla vacía Hay muchos que piensan que nosotros solo hacemos preguntas de mocosos ¿Por qué? Hoy vamos a mostrar nuestra voz de verdad La gente de mi edad habla de libertad Queremos un colegio inteligente que abra nuestra mente Que una a la gente Cada cual puede aprender con un ritmo diferente Una nueva escuela para la nueva gente Crea sentido y emoción Piensa en valores y atención Sueña que nos oiga el mundo entero 2.0 es la educación que quiero Las aulas no son jaulas, así lo siento Las clases son la base de este viaje y es el centro De dos generaciones y un encuentro Que buscan las fronteras del conocimiento Por eso me pregunto para qué mundo me educo Vivo mi realidad, es de verdad, no hay truco Genera tu visión Compara información, pincha en el ratón profesor Cambia tu rol, dale al ondestemundo.com Crea sentido y emoción Piensa en valores y atención Sueña que nos oiga el mundo entero 2.0 es la educación que quiero Es la educación que quiero Buenas, buenas, buenas Estás creando vídeos, la mejor opción Ahí borro todo Los hice aguantar un ratito Para que vean el vídeo que así son mis clases La idea es ir preparando al docente Mentalmente La idea es mostrarles Cómo funciona La academia de Bidrup Yo ya lo estoy haciendo en formato De curso Yo lo voy a hacer en curso Lo primero que quiero que ustedes vean Ustedes ya lo saben porque son alumnos de Bidrup ¿No es cierto? Pero yo quiero que vean este curso Cómo lo van a ver ustedes Cómo lo van a ver sus alumnos Porque es así como funciona esto Estamos Ese que aparece ahí Juan Manuel Esnidri es el celular mío Para Porque yo Yo siempre pruebo cómo se ve Desde el lado de la luz Desde el lado de ustedes Yo conecto el celular Como un usuario más Para ver cómo se ve Si se escucha Si no se escucha ¿Viste? Esa es una rutina Que la voy aprendiendo Vea qué hago Hago las cosas mal Pero las hago Entiendan ese concepto Que yo Quiero transmitírselo Porque hay muchos Que tienen miedo de arrancar ¿Viste? Bueno Antes que nada Ahora les hago una pequeña invitación Yo comparto ¿Cierto? Yo Lo que estoy haciendo En este momento Es Crear Mi academia Les muestro Mi academia Estamos En mi academia Yo tengo Seis Los seis primeros Son Semanas de aprendizaje ¿Estamos? Y los tres últimos Son los cursos que vendo ¿Estamos? Acá El don Está Este es el taller Este ya es el máster Que es un poco más caro 800 dólares El taller es 400 Y una combinación Que es ambos juntos Pero están Por 800 y algo Pero son juntos Después En el momento de la oferta Le hago el descuento Lo que sea Pero estos números Están fijos ya Yo estoy dando Uno por semana Si bien El tema es distinto El taller mío Lo ofrezco en todo Porque tiene que ver Con lo que yo hago ¿Me entienden? Son como pequeños Pedacitos de cada cosa Ahora Yo preparé este Que se llama Docentes Online Domina la tecnología Para la educación virtual Lo preparé ahora Para ustedes Cualquiera que quiera ingresar Y me gustaría Que lo hagan Si pueden Van directamente Ponen Academia.lasemilla.online E ingresa gratis Como alumno A mi curso ¿Entienden por qué? Por la sencilla razón De que Insisto Es bueno que lo vean Como alumno Estamos Como alumno De un curso Que yo les estoy explicando Como entonces Cualquiera que quiera ingresar Puede ingresar Es gratis Simplemente Ah, les hago un comentario Si ustedes hacen Click Acá Los manda A la página De aterrizaje O página de ventas Esta página de ventas Las hice recién Créanmelo Lo hice esta mañana De cero Me lo hizo Toda la inteligencia artificial Yo ya tengo Un programa O sea La inteligencia artificial Se programa Es una máquina Que se programa Hoy estuve en una discusión Con un Con un docente conservador Que él decía Que un programa No lo puedes programar Está en el siglo pasado O sea Los programas Se pueden programar Para prepararlos Entonces Yo tengo un programa Que me hace Página de aterrizaje ¿Estamos? Entonces Yo lo dividí Por algún lugar Que estudié La estructura De una página de aterrizaje Y la copié Les insisto La distribución Se la copié A uno de Tori A una página de Tori Y hago todo igual Después lo que le cambio Son las fotos Y las imágenes La foto Y el texto La foto Me los da La inteligencia artificial ¿Estamos? Me dice Me lo da en texto Y yo después paso a una Que encontré recién Que solamente se las muestro Miren Es esta Que se llama Léxica Que tiene Cien imágenes gratuitas Y después Te da Mil por diez dólares Esta Ah Yo no me lo Ahora me da cualquiera A ver si me da las mías Sí ¿Ves? Estas son las mías Miren Puse que No sé Docente sonriendo Estas son las que yo hice Van a ver que algunas Estas fotos están ahí ¿Ves? Me las va haciendo La inteligencia artificial Le describo algo Le describo algo Ahora van a ver Cómo se describen Y me hace esta foto Acá yo ya gasté Acabo de gastar Mis cien fotos Hoy ¿Me entienden? Las gratuitas O entro con otro email Por cien más O le pago diez dólares Vale la pena Cuando Víctor Esa Lexicart Es la que te crea Es la página de inteligencia artificial Esta página de inteligencia artificial A mí me va a dar error Porque va a decir A ver Qué sé yo Le pongo No sé Persona Sonriendo No me va a dar Porque me los gasté Sonriendo en la playa Pum Cualquier cosa ¿No? Entonces ¿Qué me va a decir? Ah me la hizo Ah no no Me dice que lo gasté ¿Entienden? Pero yo le escribo así Y me sale Me los gasté recién Créanme Acá puse No sé por qué Víctor Snidri Y me hago una foto De Víctor Snidri Y me hizo esto Evidentemente no estoy yo Quería hice una prueba Pero acá no Acá puse Docentes riendo Docentes con una computadora Lo que me pidió La inteligencia artificial Estamos Eso es lo que hice acá En todas estas otras fotos Entonces Volvamos acá Yo les estaba diciendo Yo entro acá Y voy a la página De ¿Cómo le llaman? De ventas ¿Viste? Entonces En la página de ventas Yo pongo la estructura Como me dio La Como lo hice yo Si quieren Vemos eso Vamos Lo vemos Miren Esta Esta es mi Yo tengo Esperen que les muestro Un poco como lo estoy Haciendo yo Yo tengo En el disco duro Tengo En el F Voy haciendo los DEM DEM es docente online Y acá tengo el D5 D1, D2 y D3, D9 Mañana empiezo el D15 El DEM15 O sea Sería la semana de aprendizaje número 15 En esta semana de aprendizaje número 15 Yo tengo Perdón que se me está mezclando Esperen que Se me escapó Acá DEM15 Y en DEM15 Yo tengo Como si fuera El secreto Y lo que se va a cobrar Y lo que va Cuando nosotros nos metamos en tema Lo que va a tener valor Lo que hacen los ingenieros de PROM Es la programación El texto Yo ahora les voy a mostrar IA herramienta artificial Esta es IA Curso de herramientas Tecnológicas para crear Este No, este es el resultado Espera Déjame ver No, no me acuerdo Herramientas de creato Sí, este es el resultado Sí Este es el resultado que me dio Ahora les muestro Cuál es la pregunta que yo le hago A inteligencia artificial Pero es un programa Tiene que decir que En algún lugar Página de ventas Con imágenes Ahí está Página de ventas con imágenes Esta Es la pregunta que yo le hago A la inteligencia artificial Se las leo muy rápido Fíjense, ¿no? Vos tenés que prepararla A la inteligencia artificial Entonces yo les digo Te voy a la inteligencia Les digo Te voy a enseñar La siguiente estructura de copy Para crear descripciones Que venden productos y servicios La estructura es la siguiente Y se denomina semilla ¿Por qué? Porque le puedo Yo soy semilla Y me gusta que Soy egocéntrico Bueno Yo me nombro a mí mismo ¿No? Que le pongan semilla Entonces Volvemos acá Cada letra de semilla Va a representar un concepto Para incluir en la descripción Yo en algún lugar Te explico a continuación Qué concepto representa Cada letra Un tip y un ejemplo La S De seductor La E De semilla Empático La M De mejorar No necesita coincidir Yo lo hice Yo lo hice conseguir Porque le pregunté Un sinónimo La I De instante O intervalo La L De llave O contenedor ¿Dónde lo meto? Ya van a ver el concepto Eso Y después La ad Anula una objeción Eso yo lo estudié En algún lugar Después Yo sé que Abel Puso una estructura Para la página de venta De Abel No la encontré Por eso no la hice Con la estructura de Abel No la encontré Pero lo voy a hacer Porque es fácil pasarlo Ahora En seductor Dice Bueno Acá vos me tenés que poner Un concepto Que atraiga a tu audiencia Dale una razón De por qué está avanzando Esa promoción Hazle pensar Por qué Deberán tomar acción El ejemplo En mi experiencia Los cursos que mejor vendo Son los cursos Que nunca he lanzado antes Porque básicamente Le pongo lo que a mí me parece Y como ejemplo Le pongo Porcentaje de descuento Regalo Algo atractivo Algo que sea seductor Pero que lo piense ella Yo les digo La instrucción Que tiene que poner En ese lugar ¿Ves? Todo así Por acá al final Yo les digo Los anteriores Son los conceptos Que debes considerar Ahora ya sabes De qué se trata La estructura Mágica O Víctor Yo primero le puse Mágica Y acá no lo borré Esa estructura Digo Cuando me entregue La descripción Incluye el desglose Describe además Una imagen Que represente Cada una de las letras Y al final Bla 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 Ahora pregúntame Qué quiero vender Bueno Observen Yo agarro Este texto Estamos Solamente Les hago hincapié En esto Al finalizar Le digo Ahora pregúntame Qué quiero vender Hasta ahí Hasta ahí me siguen Nadie se puede perder Voy a la inteligencia artificial Le hago un coso nuevo Le pongo El PRON Que esto es lo que cuesta Esta es la programación La preparación La educación Del bicho este Ahora le digo Adelante Estamos Y qué me va a preguntar Me va a decir Qué producto querés vender Porque yo le dije Que diga eso Hola Entendió Todo lo que le dije Qué producto Servicio querés vender O utilizar La estructura similar Vamos El que primero levantó la mano Que ya la levantó Sin saber o sabiendo Pablo Que me diga Describime Tu producto Lo más completo Que puedas escribir Y va a ser más exacta Primero Qué querés vender Yo La inteligencia artificial Te pregunto Qué querés vender Decímelo Educación Para tomar decisiones informadas Educación financiera Para tomar decisiones informadas ¿A quién me ha dirigido? Empleados en relación De dependencia Después me fijo Si tengo errores Duración del curso Tres meses Así es la semana de aprendizaje Así es la semana de aprendizaje Ah bueno Está bien Decime Cinco días Una semana de aprendizaje Cinco días ¿Cinco días? Sí ¿Será gratuito? Sí Listo Con eso está Espera Vamos a repasar Igual entiendo Educación Financiera Para tomar Ok Cinco días Listo Entonces Ahora Me tiene que Seguir La estructura Que le di Me tiene que dar Para hacer la página de aterrizaje Al final me dice Las imágenes Que tengo que poner En cada lugar Ahí yo le pedí Que me aclare Que es lo seductor Bla 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 ¿Estamos? Mientras va escribiendo Les cuento Para no perder tiempo En esto Total Después vemos Lo que escribió ¿Viste? Ahora yo les digo Voy a mi página Uy ¿Cómo se llamaba Mi página? Tu escuela virtual La semilla online A ver Acá Acá En esta página Yo tengo O el modelo de Tori El modelo de Tori Es una página cualquiera De coso Ah Yo le cambié Algunas imágenes No importa Pero la estructura Es Una imagen Estamos Después oportunidad única Los cosos Ven El estilo Miren el estilo Para no buscar la vuelta Porque si no tengo que pensarlo ¿Ves? El estilo En las que yo hice Más completa Le hice todo esto Al final Y acá Le copié Bueno Esto es de ella Tiene la foto de ella Todo ¿Estamos? Entonces Ahora Imagínense Esta estructura Vamos a la inteligencia ¿No? No sé si terminó A continuación De las imágenes Para acá Me parece que terminó Ah Le falta dos Si le pongo Continúe Puede continuar Continúa Se paró Eso es así Cuando es muy larga Se para O Por razones de De saturado O empieza en cualquier lugar Continúa Desde Las Imágenes Yo creo que esto Me da bola Ahí está Sí Una imagen Continúa la imagen Ahora Esperá que ya Ya termina Entienden Sí Pero ¿Cómo Es que Vos le preguntás Por imágenes Y qué te da Imágenes No ¿Cómo ¿Cómo es eso? Yo le digo La estructura Y él me tiene que decir En cada letra De la estructura Que imagen pone Estamos Yo te lo muestro Ahora Con mi Academia Yo le dije Esto es la de Por ejemplo La que vamos a hacer ahora La que estamos haciendo ahora Entonces La primera es el título Me dice Poné una imagen De un docente Mirando una computadora La segunda me dice Única oportunidad Crearemos una academia Gente creando la academia Me explica Los estudiantes serán capaces Este es el objetivo El objetivo Me puso Alguna persona Escribiendo Algo por el estilo Después La inteligencia me da Acá me dice Herramientas básicas Una computadora Acá Herramientas Nosotros estamos estudiando Herramientas Ahora con ustedes Resumen ¿Me entendés? Bueno Ah, cuando le dice El tiempo Te dice que pongas Un reloj a las 3 No sé por qué Todos los copywriters Cuando vos le decís El tiempo Te ponen un reloj Marcando las 3 horas Eso significa Como futuro Como tiempo Algo así Eso es desde Neurociencia Bueno Para que no sé Dónde estoy parado Ahora ¿En qué hemos quedado acá? Acá ya terminó Ahora vamos a ver Todo lo que escribió Esta chica Vamos primero Esto es para vos Pablo Bueno Primero O sea Obviamente Mirá Dice Perfecto Entendido A continuación Te presento la descripción Utilizando la estructura semilla La que yo acabo de inventar La estructura semilla La primer parte O sea El primer partecito De la página De desconto Es algo más atractivo Magnético Le llama la teoría Yo le dije ¿Querés tener el control total De tus finanzas? Entonces Este curso gratuito Es para ti Aprende a tomar decisiones Informadas Y toma el control De tus finanzas Personales El segundo Empático Este curso está diseñado Es atraer Acercarse Significa Empático Yo le expliqué a eso A la inteligencia ¿Qué quiere decir empático? ¿Qué quiere decir el avatar? ¿A quién va dirigido? Este curso está diseñado Para empleados En relación de dependencia Que decían mejorar La situación financiera Y tener un futuro más seguro Mejorar ¿Qué van a ¿Qué mejora? El que hace el curso De Pablo Aprenderá a gestionar Y controlar tus ingresos Y gastos A planificar y alcanzar Tus metas financieras A invertir sabiamente Y a proteger tus ahorros Y tu patrimonio Es un hijo de puta ¿De dónde saca esas cosas? Porque lo inventó ella ¿No? Instante El intervalo De tiempo Porque yo te lo pedí Que se lo digas vos Para que no lo inventes Porque si no te lo inventas Te lo inventas Ahora decís En solo cinco días Tendrás las herramientas Y conocimiento necesario Para tomar el control De tus finanzas Y te ven una vida financiera Y más próspera y segura Vos le podés decir Que corrija El instante Y que en vez de poner Tendrá las herramientas Sabrás qué herramientas utilizar ¿Me entendés? Lo vas puliendo Ahora vamos Llave Llave Contenedor Llave es lo que La traducción que me dio De contenedor Porque llave es Dónde lo metés Y la traducción que encontró Fue el sinónimo Es ¿En qué estilo de curso? Este es un taller Intensivo Práctico Donde los participantes Tendrán la oportunidad De interactuar Con expertos En finanzas personales Y aprender En forma dinámica Y entretenida Anula una objeción No tengo plata No tengo tiempo No tengo cosas Entonces Aunque no tengas Conocimientos previos En finanzas No te preocupes Este curso está diseñado Para cualquier persona Que pueda entender Y aplicar los conceptos Aprendidos Ahora desglose Ahora desglose De cada punto Me justifica ¿Por qué hizo eso? ¿Entendés? Seductor Si ofrece la oportunidad De tener el control Total de finanzas Me explica lo que hizo ¿Entendés? Porque yo se lo pedí Que me lo haga Llave Contenedor Se describe el curso Como un taller Intensivo y práctico Vamos a Finalmente Las fotos A continuación Te presento Las imágenes Para cada letra La S De seductor Te pide Una persona feliz Y seguro Disfrutando De una vida financiera Estable y próspera Ese texto Se lo ponés A la otra inteligencia Y te hace la foto Copiás y pegás En la otra página Exacto Esa parte Exacto La segunda Y te da 4 o 5 imágenes Si no te gusta Le decís que la repita Le decís que le ponga Al sol De día De noche Y te la va arreglando Mejorar Una imagen De una persona Contando Y organizando billetes Simbolizando La gestión efectiva De los ingresos Y gastos La is de instante Una imagen De un reloj Temporizador De 5 días Simbolizando La duración Mirá Acá me lo cambió Bueno ¿Te acordás Que se cortó ahí Y yo le pedí Que me haga De vuelta Todo eso Lo de las cosas Acá me hizo otra Me los cambió Seductor Una imagen Que presenta La idea De algo atractivo Seductor Y magnético Como por ejemplo Una persona Sosteniendo Una llave dorada O una caja Mágica Que brilla Intensamente Hizo otra cosa Bueno Anula objeción Una imagen Que represente Como tu curso De educación Financiera Puede ayudar A superar Las objeciones Pero vos le decís esto Y te hace algo lindo Finalmente Una imagen Del proyecto completo Yo se lo pido Esto ¿Por qué? Porque cuando hago El dibujito De la escuela Le pongo la imagen Esta del proyecto Completo Una imagen Que represente El proyecto Semilla En su totalidad Como por ejemplo Una imagen De un árbol joven Creciendo a partir De una semilla Me puso eso No sé si te gusta O no te gusta Ahora Me pide Confirmá Si estás de acuerdo O querés cambiar algo ¿Qué querés cambiar Pablo? ¿Te olvidaste? ¿Querés que repasemos? La idea No, no, no Algo que se adapte Más a lo tuyo Pero que sea concreto No, está bien A ver Te soy sincero Todo eso Sí La verdad que me hubiera Ahorrado mucho tiempo Porque De esa manera Cuando yo hice la carta O No la carta de venta Sino la secuencia emocional Es de lo que Aplicaba esto Más que nada Pero a ver A ver si te entiendo bien Víctor Vos armás todo esto Esto es para Carta de venta ¿Correcto? Claro Yo armé Esto para carta de venta Sí De cualquier tema Y producto Sí Yo probé tres o cuatro Y todos funcionaron bien Y lindos Y vos lo vas Abrando ahora ¿Entendés? Yo hice el prom Lo que el mundo Va a empezar a comprar Ahora Es los prom Para pedirle a esta chica Que nos diga todo Exacto Eso te iba a decir Pasame el prom Esto es lo que hacen Los ingenieros ¿Entendés? Los ingenieros Pasame tu prom Después que quiero Analizarlo un poquito Porque a partir de ahí Este Es lo que Porque está A ver Todo esto sí A ver No me resulte extraño Al contrario Es lo que yo Puse en algunos De los desarrollos Tantos que hice Pero me gustaría saber El prom De tener tu prom Comparar Cómo es que le enseñé A ese programa Ahí es lo que yo necesito Pero acordate Yo no lo hice Pensando en vos No, tal cual Por eso es que yo A partir de esa estructura Quiero ver Cómo lo puedo Modificar Y darle una vuelta más Esto sí Es lo que Hasta cierto punto Es lo que Lo que yo he estado Veniendo He estado desarrollando Reacción de dependencia Mejora su situación En cinco días Una imagen personalizada De una persona feliz Sí, está bien Tengo Tengo esos datos Tengo esas Digamos Mostrar En esas fotos En algunas En las powerpoint También lo he puesto Una persona segura Está bien Está espectacular Ahora Vos mostraste antes La página De Google Sites ¿No? Mi página de aterrizaje No De Google Sites Ah, eso te iba a preguntar Es mi página de aterrizaje Acá Es la que yo hice Utilizando Lo que a mí me dio Para hoy Esto se lo pregunté hoy Para este curso de ustedes Domina la tecnología De la educación virtual Ayudado por la IA Solo para docentes visionarios Aprende a monetizar Tus conocimientos Desde tu propia Escuela virtual Y ahora Lo que usted tiene que hacer Es de acá Comprar el curso Dice acceso gratuito A la plataforma Yo se lo hice a ustedes Cuando vos vas a la plataforma Yo ya hice el curso Lo subí Y acá le pones E-mail Y ya entras ¿Entendés? Háganlo Si quieren Pongan Ahora sí Nos vemos adentro ¿Cómo enganchamos acá? Lo más fácil Les pone Academia.lasemilla.online Si alguien quiere compartir Compartir ¿Vos, Cori ¿Querés preguntar algo? No, quería decirle Que esa misma secuencia Que usás vos A Pablo Le quería agregar Que eso también Lo puedes usar Para No solamente La carta de venta Sino para los powerpoint De todo lo que vas a decir No, no Voy a hacer uno Para la clase 10 No, no Voy a hacer uno Para la clase 10 Que me diga Que me diga Que me diga Que vamos a Desarrollar El tema El tema Que más te guste Bueno Desarrollame En más puntos Este tema No, no Ya lo estoy haciendo Voy a seguir La teoría de Abel En su momento Por ahora Yo lo que quiero Que ustedes entiendan Que esto Que yo estoy haciendo Ya está listo Para hacer un curso No tengo que esperar Hacer el powerpoint Y todo lo demás ¿Por qué? Porque está bien No tengo el método Mold 100% Pero vamos a ir agregándolo De a poco ¿Se entiende? Miren Si ustedes ingresan Ahora, espera Yo salgo de acá Para que ustedes vean Voy a la academia Academia No Academia La semilla online Entro como alumno Ahí entramos Entro como alumno Vos si vas ahí Ustedes se tienen que Primero tienen que Comprarlo Gratuito Pero tienen que Comprarlo Acá dice gratis Tienen que entrar Acá y comprarlo Los otros hay que pagar Ahora Vas a iniciar sesión Cuando vas a iniciar sesión Me pide mis datos Y yo entro Esta es la escuela De sus alumnos La misma que tenemos Con Con Mold Como yo no uso Cursos Yo ya dije No voy a usar cursos Todo lo voy a hacer A través del mapa mental Esto me lo dijo Marcos Que Acá sale No hay cursos Y queda horrible Si alguien te lo compra Entonces Para que no quede feo Marcos me dijo Hace un curso Que solo diga Que hay que ir al mapa De aprendizaje ¿Entendés? Entonces Dice que Yo les pedí que ellos Me den la opción De entrar al mapa De aprendizaje No lo hicieron todavía Pero me prometió Que lo iban a hacer algún día Entro al mapa De aprendizaje Y acá sí Acá están mis mapas De aprendizaje Todos los que tengo ¿Entendés? Este es el que acabo De hacer recién El mapa de aprendizaje Este Y yo por ahora Simplemente para que ustedes vean Cargué los mismos Acá está mi robotito Voy al punto uno Domina la tecnología Y acá ya empieza el curso ¿Cómo empieza el curso? O sea Si no, no Estamos En el punto uno Vamos ¿Qué descubriremos? Hoy O sea Vamos a crear Una academia La vamos a programar Configurar Se termina en diez La vamos a programar Configurar Y vamos a hacer Subir algo Al mapa de aprendizaje El punto B1 ¿Qué me dice? Los objetivos Los estudiantes Serán capaces De identificar Las herramientas tecnológicas Yo les tengo que hablar De qué es Una plataforma de aprendizaje ¿Estamos? En el punto uno Uno Plataformas Cámaras PC Etcétera Las herramientas De la De que nosotros necesitamos ¿Viste que Abel puso Una clase entera? En el punto C Es el equipo Esto Yo le di unas instrucciones Y esto me lo escribió La inteligencia Bienvenido a Semilla Online Somos un equipo Expertos en educación en línea Conformado por Víctor Viviana Laura Vanessa Nos apasiona Ayudar a docentes Como tú A crear cursos en línea Bla 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 Estamos Esta es Mi descripción De mi equipo Mentira Estoy yo solo Y acá pongo las fotos De mi equipo Estamos Yo les digo que hay Un especialista Una especialista En cada rubro Nivel terciario Secundario Y primario Y finalmente En el 1 Acá les explico Para darle de entrada Pero eso es un tema mío De mi locura De entrada les doy una idea ¿Qué es ChatGPT? ¿Qué es la inteligencia artificial? Que la vamos a usar en todo ¿La inteligencia artificial en la escuela? Yo les digo así, ¿no? Mirá ¿La inteligencia artificial en la escuela? Nadie la conoce No tengo dudas que la escuela la va a prohibir ¿Por qué? Porque sube el piso La inteligencia artificial sabe más que cualquier docente Si el docente la usa, le va a subir el piso a cualquiera ¿Qué significa? Que cualquiera va a poder hacer una... ¿Cómo se llama esto? Una propaganda o algo de un nivel considerable Entonces, si nosotros estamos con el techo arriba Si nosotros no subimos el techo Nos hace mierda Nos va a dar con la cabeza Entonces, ¿cuál es la propuesta? Subir el techo Y acá viene un pequeño temita del techo de cristal Todos tenemos un techo, tenemos que subirlo ¿Estamos? Bueno, hasta ahí terminó Ahora vamos a lo concreto Si quieren hacer una pregunta Si nos vamos a lo concreto A lo que es la plataforma de Abel Yo para la plataforma de Abel Si alguien quiere preguntar, pregunte Interrúmpame Yo lo que... No, Víctor Vamos Karina Sí Tengo una pregunta La landing page ¿Vos tenés que pagar un sitio para tenerla? No, yo siempre lo digo Les enseño desde hace varios años A los niños a usar Google Site Entonces, conozco bien Uso Google Site No uso dominio, no uso nada Estamos... Ah, bien Conecto Pero nada más que la landing site No me vengan con Head, Respond Yo no llegué a eso todavía Cuando llegue lo vengan Pero ahora, para esto Yo tengo esto Todavía no llegué a Head, Respond Todavía no llegué Entonces, desde la página de Abel Que ahora lo vamos a ver Yo lo mando a la página de aterrizaje Y de la página de aterrizaje Lo devuelvo a que compren a la página de Abel ¿Estamos? Bien Eso, ¿cómo se ve? Acá está Yo entro como profesor Yo le pongo profesor.lasemillaonline Ya le tengo el acceso hecho con mi dominio Porque yo tengo mi dominio y lo conozco Lo manejo Me hago subdominio, se llaman Acá, para que tengan idea Yo tengo, miren, como 10 escuelas Todas estas son escuelas Ustedes tienen que tener Todos una Y acá les va a salir un mensaje Que nunca entró en la segunda Que tenés una desde octubre, por ahí Sin usar Desde que empezaste a pagar VAR ¿Estamos? Si la usaste, tenés dos Yo acá tengo todas Estas son de mis alumnos Por ejemplo Escuela siglo XXI Una chica de Honduras Tecnólogo ambiental Es un hombre Un docente De Bolivia Yo le hago El curso gratuito ¿Me entendés? Y él trabaja Y empieza a aprender Cuando llega A los 10 alumnos La compra ¿Estamos? Que se arregle con Abel Cuando la compra Acá tengo algunos Que los fui haciendo Los borré ¿Qué sé yo? Un detalle Que no me pregunten por qué Me lo dijo Abel Me lo dijo Marcos Los cursos que vos hacés Las academias gratuitas Que creás No se pueden borrar ¿Estamos? Yo puedo tener 50 Y me dijo Y tenés 50 No la uses Es la única forma de usar Lo mismo los alumnos Yo entro a la semilla online Mi academia ¿Estamos? En mi academia Esto es muy fácil De programar Lo hizo bien Abel Vos tenés que empezar Con el 1 ¿Estamos? Eso ya Si el que no lo hizo Que lo haga Con el 1 Y tienen que seguir Estos puntos Esto es La gestión De alumnos La academia Propiamente dicho Lo que se ve La gestión de alumnos Primero Usuarios Vos no tenés ninguno No estás Yo en este momento Para que vean Tengo En este momento Registrado 25 Ves acá dice 25 alumnos Registrados acá Envío de invitaciones Esto es Si vos tenés algún alumno Un curso Lo querés invitar No viene al caso Esto es lo único Importante Para arrancar Crear la academia Acá tenés todo Para Víctor Ahí aprovecho Porque yo no sé Si les ha pasado a ustedes En el envío de invitaciones Yo lo estuve Configurando Este fin de semana Y hay textos Que Yo no los pongo Y salen mal ¿Puede ser? O hay un error mío Ahí Textos legales En textos legales No hay No, no En envío de invitaciones Viste vos cargas una serie De Un texto chiquito No completo No Y es como que el sistema Te arma todo el mail Para mandárselo Por mail A la invitación De que ya tiene habilitado El curso No A mí nunca me salió nada No Acá nunca me salió nada A mí Bueno Lo voy a chequear bien Entonces Está bien Capaz que me falta algo Pero en envío de invitaciones Nunca me salió nada Había un cambio Un pequeño campo Donde vos si tenés que Hacer un agregado Pero después mandaba Y te mando un mail De aviso Al alumno Diciéndole Que bueno Que está habilitado Para que entre al curso Tal y tal y tal Bueno Y hay un texto que Está bien Es posible que yo No lo voy a chequear Habilitado eso Nunca lo hice Nunca lo usé Viste Desde acá adentro Pero es bueno saber eso Por ahí será que lo tenés conectado A algún respondedor Algo de eso No 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 tengo nada de eso No Bueno No te sé responder Porque no tengo la menor idea En configuración Ponés los datos legales Y el nombre que le vas a poner La onda La La El ¿Cómo se llama? El dominio que vas a usar El nombre Ellos te dan Como todas las empresas Que vos haces algo con ellos Te dan el dominio de ellos Bydru.com El subdominio Tienda Y después Academia Barra Y así para todos Si vos querés ¿Cuál es? Porque siempre me preguntaron Ah Usás la estructura de Tori Pones Tienda.bydru.com Barra Academia Barra Tori Y no sé cuánto el apellido Y te sale ¿Entendés? Para saber cuál es la de ella Después Bueno Acá lo vas llenando Esto es muy simple No tiene más secreto Que lo que sale acá ¿Ves? El logo Si lo querés poner Le decís guardar Datos de la academia A ver qué será acá No me acuerdo Pero estoy intuitivo Esto sí Esto ya es más Un medio legal Acá tenés que poner Los datos reales Teléfono ¿Viste? Textos legales Son los textos que te salen siempre Yo lo único que hice fue Leer el final Y que coincida ¿Viste? Que coincida el teléfono El mail Que se yo Estos son Bueno Acá tenés tres o cuatro Tenés que autorizarlos a todos Para que te permita seguir No se olviden eso A veces Si no sabés qué poner Poné un punto Pero poné algo Porque si no No te deja avanzar Y autorrespondedores No lo uso Todavía no entré a esta parte Estamos entonces Este era el primer punto Que era el de la academia Vamos al tema de gestión No me acuerdo Qué era gestión Ah Esta es la parte de plata Punto de venta Acá vos tenés que definir En Argentina Dos puntos de venta Uno para Argentina Y uno para el mundo En el punto de venta Para el mundo Dólares En el otro Pesos argentinos No creo que nosotros En Argentina Tengamos mucha opción ¿Estamos? Ahí encontré otro temita Cuando vos ponés Dos puntos de venta Si uno para pesos Y otro para dólares Y después tenés la posibilidad De copiarlo El enlace Del punto de venta Para después pegarlo En la carta de venta Sale uno solo No, no lo copiás No, no Lo tenés que copiar Desde allá Y no hay uno solo Porque vos elegís Uno solo No, no, no Bueno, no Perdón Si salen los dos No, no, no No, no Esperá Son cosas distintas Si vos elegís Dos puntos de venta No te manda Al punto de venta Te manda A la página de venta Que es cosa distinta Mirá Medios de pago Acá vos elegí El medio de pago ¿Qué querés? ¿Estamos? Acá están los cuatro Que tenemos en Argentina El Stripe No funciona en América Por lo que yo pude ver Y acá están Los que yo tengo habilitados Estamos Mercado Pago Western Y Banco Hipotecario Y Paypal Ya está Acá me dice Si le pagué o no Las cuotas que debo ¿Ves? Yo pagué Yo estoy pagando todavía Los quince mil ¿Viste? Las cuotas de quince mil Del costo Ahora está en veintitrés Más o menos La cuota esa Vamos al que sigue Vamos a definir El producto Acá está donde estás Diciendo vos El punto tres Definir producto Tenés que crear Un punto nuevo Yo no lo voy a crear No, no lo voy a crear Si ya lo acabo de crear recién Entrás Y acá tenés que Definir cosas mínimas La foto El texto Estos tres puntos Una pequeña descripción Acá yo nunca le puse nada Esto es que los buscadores Te encuentren a vos Yo nunca le di bola todavía Porque no entré a esa parte Acá El segmento Que es el Acá La viborita Y el producto Que es lo que vendemos El producto Es lo que se venda Tengan claro eso Cuando vos compras VAT Compras el producto Con varios cursos Estamos Cursos Y mapas Entonces Yo les muestro El que acabo de hacer recién Acá Lo que te pide Porque lo que hizo Abel Que está muy bien Todos tienen la misma forma De programarse Tanto La viborita Como el proyecto Como El El producto El producto Que es lo que te va a pedir Acá vos le tenés que poner Primero Que mapas Y proyectos Incluís ¿Entendés? Entonces Que le metes adentro al proyecto Yo tengo un mapa Y un proyecto Precio Esto es re importante Si vos le pones gratis No pasa Le pones gratis Pero tenés que habilitarlo gratis Y ya te permite habilitarlo Para que se vea en la academia Si no No te deja ¿Estamos? Y acá es donde está El enlace De ventas Pablo Que vos me pediste Pero esto No es El punto de venta Esto es la página Está bien A lo que me refiero es Cuando vos copias ese enlace Que lo pones en la carta de venta Te copia Si no me equivoco Entiendo yo El punto de venta 1 No A mí lo que me manda Es a la página Es muy simple Lo sacamos Fijate A ver Si vos lo copias Lo copias No, no Y lo ejecutas No, no Está bien Tenés razón Te da para elegir Dólares o pesos Está bien Ahí está Listo No dice nada Está bien Justo copia un gratuito Pero te manda A lo que vos hiciste Yo como lo tengo gratis No me pone nada Pero de ahora Vamos a ver otro Código de descuento Esto es fácil Vos decís un código de descuento Y después te lo haces Código rastreo Nunca lo usé Esto es para usar los píxeles Y esas cosas Carta de ventas Es acá Donde yo le pongo La dirección De sitio Site de aterrizaje ¿Ves? Este es el sitio externo Que yo hice En Google Site Lo tengo que poner acá La dirección En editar Y acá le pongo el sitio ¿Se entiende? Y después Desde la página De Google Site Para que vuelva A la de ventas Le tengo que poner El código Precios y planes El que está El que mostramos recién Este ¿Me siguen ahí? Finalmente Página de agradecimiento Yo hasta ahora no la cambié Pero habría que cambiarle Y ponerle una Una cualquiera Hecha por nosotros ¿Viste? Pero eso también La misma filosofía Hacemos una en Google Site Y la ponemos acá Ahora Escuchame Página de agradecimiento Lo que yo vi Es muy parecido A la carta de venta Nada más que agradeciendo Sacando los botones de compra Etcétera, etcétera ¿Dónde sacaste? No, una foto Nada más Que diga Una foto Gracias por comprar el producto Te espero Nada más que eso Nada más que eso Listo Es de agradecimiento Cuando ya compró Correcto ¿Estamos? No, yo estaba buscando Algún modelito Ahora Que posiblemente Tendríamos que haberlo hecho antes Primero el proyecto El proyecto se hace Como cualquier proyecto Nuevo proyecto La filosofía es lo misma De siempre Yo agrego Nuevo proyecto Que yo no lo uso Suscríbete un nombre Bueno ¿Ustedes lo saben Cómo se hace? ¿Necesitan que lo explique? ¿Lo saben? Díganme si avanzo o no Alejandra Está bloqueada Bueno Bueno Vamos a El que sería Mapas En mapas Otra vez Estamos Guarda Yo pongo siempre Las mismas fotos Para acordarme Para saber ¿Qué es qué? Pero no tenés por qué Respetar la misma foto A veces puedes tener En todo Yo pongo este Que el curso Que le estoy dando a ustedes De dominar la tecnología Le puse siempre La misma foto Que es la foto Que me sugirió La inteligencia artificial Hago esa pequeña aclaración No es que sea buena o mala Que se pueda mejorar o no Es que no tengo que pensar Si me la hace esta chica ¿Entendés? Me la hace todo ¿Para qué pensarlo? Entonces Cuando vamos Creo que les expliqué esto No, no les expliqué esta parte Otra vez Vieron que es toda la misma estructura De trabajo Que eso está muy bien hecho en Bydru Que todo se programa igual Primero programas el título Acá le decís Si querés publicarlo o no ¿Viste? Si lo querés activar de ahora O le decís A partir de tal fecha Y lo guardás Y acá vamos A los caminitos ¿Estamos? Esto es igual Acá tenemos El A, el B y el C Yo agrego un camino nuevo Le pongo D Camino De ejemplo Punto Lo creo Acuérdense El D Es el camino Que acabamos de crear Acá aparece el D Yo voy a editarlo Y acá pongo De El camino De ejemplo Podemos Ejemplo Escribí todo mal Después Acá podés poner un texto Que es más chiquito Texto pequeño Y acá Una URL O una imagen Yo para no buscar Una URL De Wynn O sea Solo acepta Estas tres Vimeo, YouTube O Amazon Vieron que son los tres Que nos ofrecieron siempre Yo le pongo siempre YouTube Porque Una de las cosas Que es muy importante Con esta filosofía Es Que A nosotros Nos han explicado Esto es algo mío Me hago cargo De lo que les estoy diciendo Cuando nosotros Nos dijeron En mall Cuando todo esto arrancó Que nosotros Nosotros laburamos Como negro Hacemos nuestro lindo curso Pero que pasa Nuestro hermoso curso Está disponible para cualquiera Entonces lo ponemos En Vimeo Genial Vimeo tiene Todos los niveles De seguridad Pero que pasa Yo te respondo Pero mira Pasa que Vimeo es gratis YouTube es gratis Porque no lo voy a poner En YouTube Y porque YouTube Puede ser cualquiera Bla 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 Pero que pasa En YouTube Nosotros cuando hacemos Un curso El curso está completo Es una estructura Es el curso completo Yo acá Ya dije de tener un curso Yo tengo Un caminito Yo tengo El Academia Esperá Yo tengo El camino De aprender La viborita Les voy a poner Una larga Para que vean El contexto De lo que quiero explicar Tengo que iniciar sesión Entro como alumno Yo soy un alumno Yo les quiero robar Las cosas Abel ¿Estamos? Pero yo ahora No te estoy entregando Un curso cerradito Y completo Yo te estoy entregando Todo lo que está En internet Ordenado Entonces no tengo Necesidad de pagar Vimeo Si vos Facturás ¿Cuánto puede ser? ¿10 mil dólares? Ya puede ser Que compremos Vimeo No nos mueve el piso Pero ahora No tiene sentido ¿Por qué? Porque yo tengo O sea Fíjense Donde yo tengo un video En cualquier lado Y está todo desordenado Miren Acá donde está El dibujito Este tengo video Vos podés tener 40 videos No me importa Pero este video Método, modo Lo que quiera Acá tengo otro video ¿Me entendés? Bueno Pero ya no está como antes Ya el orden El curso ¿Qué es? El curso no es el orden Vos le das todo Cocinado a tu alumno Si tu alumno Quiere darle A un amigo Este curso Que le dé el usuario Y contraseña Porque si le dice Buscalo en Youtube Es un quilombo Porque yo tengo Un paisano De cada pueblo Miren Acá tengo un texto Que no está en Youtube Acá tengo otro O sea Acá tengo otro Bueno Entonces ¿Cuál es la ventaja De esto? Es que Yo sigo siendo El dueño De mi caminito De aprendizaje Y no Del curso en Youtube O de las imágenes De video Guarda Y acá Yo lo que estoy Es que No responde 100% Al método MOL Yo digo Metele Método MOL Donde quieras Los videos Que vos quieras Pero mientras tanto Lo podés hacer Sin método MOL Entonces ¿Cuál es la ventaja? De que podés salir A vender mañana Este curso Porque ya hiciste Y cómo se crea El curso Ustedes vieron Cómo se creó Antes Bueno Me faltó Estoy un poquito Desordenado Ahora Volvamos a ordenar esto Vieron que hice el caminito Puse un texto Acá les pongo una imagen Se ubican Porque por ahí Soy un poco desordenado Le pongo una imagen ¿Qué imagen puedo poner? Mirá Este Toda esta me la hizo La inteligencia artificial ¿No? Vamos acá Esto eran docentes riendo Felices ¿Ves? Acá miren los ojos Que le hizo Una media chueca La puso los ojos La hizo así Pongo guardar Estamos Ya está todo esto Voy a activar Ah, perdón Me faltó hacer Si quieren Acuérdense El camino y el paso El paso son los puntitos blancos No vale la pena hacerlo Tal vez ya saben Voy a activar Esto es re importante Porque si no No se ven Y yo acá Programo Este que acabo de decir Cuando quiero que el alumno lo vea En días Yo le puedo poner Diez días después de que arrancó O le pongo inmediato Con un cero Le pongo guardar Y habilito este último Que es el camino de ejemplo Ya Acá están todos los alumnos Que están registrados Acá Karina ¿Alguna de ustedes entró ¿No? Acá Recién Ah, vos sos Claro Acá vas a entrar Vos ahora podés entrar Y ya Ya podés entrar al curso ¿Entendés? ¿Por qué? Porque lo compraste gratis ¿Se entiende? Después de esto Vamos a tareas Vos Me podés Hacer las tareas Y yo las veo desde acá Todas las tareas que hiciste Los mensajes Vos me mandaste un mensaje Profe, no entiendo esto Yo lo veo desde acá No tengo ninguno Porque está Y finalmente El mapa El mapa mío Yo no puedo ver Lo que hay adentro Yo puedo ver Dónde están Los robotitos De cada alumno Seguramente Me aparece Karina Eh No, ni siquiera lo entró Karina Por eso no me aparece Si vos estarías en el A Me aparecería tú Robotito acá Acá como alumno Como docente Estamos como administrador Ahora Salimos de acá Y vamos a entrar Como alumno Estamos Yo estoy como alumno Entro a este Que acabamos de hacer recién Uy, me parece que era acá Que lo había hecho Por ahí me confundo Sí Acá está Ves que agregamos el D Yo acá tengo cada uno De los puntos Y en el D Agregue Los docentes Riéndose Un texto pequeño ¿Se entienden? Bueno Y todas las cosas Que se pueden agregar Recuerden que el alumno Puede entregar tareas No entrega tareas Miren, por ejemplo Para entregar una tarea Yo el de Scratch Lo hice ya con tareas Ah, eso te voy a decir Mostrame cómo es Que enganchás la tarea Acá está Bueno Ahora te lo muestro Como alumno Como alumno Es lo mismo Que nosotros ya lo conocemos Ves Los que tienen Un cuadradito Uy, porque acá No veo ninguno Que tenga tarea Tienen como un cuadradito No, no era este Tocar el tambor Debe ser el de los niños Yo tengo varios De acuerdo Acuérdate que los docentes Este de los niños Que se llaman Tareas educativas Acá, ¿ves? Estos que tienen Este puntito Acá Este cosito verde Esta es una tarea Ya entregada Esta amarilla Es una tarea No entregada Estamos Yo voy a Acá yo tengo el robotito En el punto uno Voy al punto dos Esto es lo mismo Que hacemos nosotros Y me aparece esto Acá yo voy a YouTube Esto es lo que tenemos En los cosas nuestros Yo voy ahora Al Acá como el editor Voy a El D En el D Me parece que Las tareas Se pueden entregar En los No sé si se pueden entregar En los caminos Pero creo Sí se pueden entregar A ver No sé Voy al No quiero que se pierdan Voy al paso Y le pongo Paso de uno Creo que era De uno Lo creo Acá le escribo el texto Paso Paso De uno Y acá le digo Que el alumno Pueda juntar Archivos Que el alumno Pueda juntar Videos Y le digo Acá le pongo Debe Entregar El trabajo ¿No es cierto? Acá Debe Entregar El trabajo ¿Estamos? Entonces acá Y le digo ¿Cuántos días le doy De plazo Para que entregue El trabajo? Le doy Un día Si en un día Lo entrega a tiempo Le doy 10 puntos Y si no Le doy 5 Si me lo entrega Después de tiempo ¿Estamos? Guardo todo esto Y ya está Y ahora Ya que está Mirá Ya que estamos en esto Yo le pongo Yo tengo que ir Ya está Entro acá Y me quedo Como mensaje Acá Voy como alumno Lo actualizo Ah no No lo puedo actualizar Tengo que primero Fíjense que me olvidé Activarlo Porque yo le agregué El paso ¿Se acuerdan? El paso no está activado Le digo que lo active Inmediatamente Guardar Ahí ya me lo activó Voy como alumno ¿Cuál era el que hice? ¿Cuál tengo acá? El de El de El que estamos haciendo Nosotros acá Este Entro como alumno Fíjense que va a aparecer El paso nuevo El 1 Con el cosito Que yo les dije amarillo Yo entro acá Y me dice que Si entregas el trabajo Bla 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 Acá le digo Profe ¿Dónde se escribe? Acá debe ser ¿No? Puede ser que Acá Profe No Entendí nada Punto Lo envío el mensaje ¿Estamos? Acá me dice que ya Víctor recibió el mensaje Voy A Víctor Como docente Ingreso A mensajes Lo deberé tener Ah no Ya está Acá me dice que hay uno pendiente Me dice Víctor No entendí nada Y acá le respondo ¿Estamos? ¿Qué le pongo? Estudiá pelotudo ¿Estamos? Listo Se lo devuelvo La vieja escuela Y ahí volví ya a lo antiguo Bueno Listo Ya está Y al alumno Le debería aparecer Que ya le respondí Vamos a actualizarlo ¿Pueden ir el miércoles Tomás razón? Es hermosa Esa mis apuestas A ver Dónde estoy Acá El mensaje Se supone acá Escribir Estoy en el uno Acá está ¿Ves? Profe No entendí nada Y acá tengo la respuesta ¿Cómo hacen ellos? Le pongo Acá está la respuesta Que tiene que decir Estudiá pelotudo No sé por qué No me aparece Estar abajo Acá está ¿Ves? Ahí está Ahí está Bueno Así que ¿Para qué me dice la 6? Ah Pero no está hablando conmigo ¿Qué? Bueno ¿Alguna Alguna pregunta De todo esto? Yo En 3 o 4 minutos Me va a tocar el timbre Porque me viene un alumno Tengo poquitos Alumnos presenciales Pero justo ahora tengo uno Entonces ¿Alguna pregunta Que quieran hacer? Alguna No Puntual Yo voy por la mitad de esto Pero todavía me queda bien Y está bien Me parece bastante sencillo E intuitivo Lo que me quedó De duda De lo anterior Cuando vos ponés Los precios Por ahí nada Es una cuestión visual Que los ponés El signo pesos Pero son en dólares ¿No te genera Eh Dudas con respecto Al precio Para los que No, no El argentino Que cree que le dé Un precio por 40 pesos Está en otro mundo Entonces que me pregunto Por eso Que aboludo Pero de todas formas Cuando quiere pagar En el momento Que quiere pagar Yo entro como alumno No pasa nada Porque ahí está clarísimo Acordate No, tal cual Yo creo que eso Ya lo viste acá Acá está ¿Ves? Peso argentino y dólares ¿Ves? Este curso Dólar 47 dólares Peso argentino 9.400 Esto Esto lo actualizo Todos los meses Eso es lo que actualizás Correcto Actualizás solo Los pesos argentinos El dólar queda Correcto Correcto Estamos Bueno Y esto facilita mucho Acá te sale el precio Y Acuérdense lo que les digo Pero acuérdense que Yo se los digo Como docente No como Esto lo explicó Muchas veces Abel ¿No? Yo se los digo Como docente No como experto O sea Pruébenlo Pruébenlo Ustedes tienen que tener Un tipo de cualquier lugar Del mundo Y cuando les deposita Un dólar Tiene que llegarles La academia Tiene que tener Tres requisitos Indispensables Abel los cumple A la perfección Y es barata Además No es cara Comparada con otras academias La academia La academia Sería La escuela Sería Nuestra imagen En el mundo Tiene que tener Tres requisitos Responsables En el colegio Se usó mucho Durante la pandemia Uno que se llamaba Classroom de Google Y otro que se llamaba Edmodo de Edmodo Qué sé yo de quién es Bueno Eran muy buenos Cumplía con todos los requisitos Pero no tenía La gestión de pago ¿Me entienden? Y la gestión de pago Es re importante Entonces La academia Tiene que tener Gestión De alumnos Gestión de pago Y gestión de contenido Entiendan esos tres conceptos Que son gruesos Gestión de contenido Es que Lo que vos haces Tu alumno Lo tiene que ver No hay excusas Vos lo subís a la nube Tu alumno te compró Y lo tiene que ver El segundo paso Gestión de alumno Tu alumno Qué bárbaro Inigo que está Haciendo un quilombo ahí Qué bárbaro Silenciaron No sé quién está hablando Ahí está Silencialo Está silenciado Bueno Cuando nosotros Primero Dijimos Cuando tu alumno Entra Tiene que ver el contenido Cuando tu alumno Paga Entendés Te compró Y paga A vos Te tiene que llevar el dinero Y eso Hay que probarlo Yo Uso Cinco métodos de pago Paypal Depósito Cuatro Depósito en el banco Western Union Y Mercado Pago Bueno Cada cual Tiene su historia Mercado Pago Te descuenta el cinco Y después otro cinco Porque te retiene la plata Son de tal Cada cual O sea Western Union Está bueno Pero te mandan De cualquier lugar del mundo Te mandan buena plata Pero el alumno Paga la comisión Es cara Y Paypal Pagamos nosotros La comisión Entonces vos buscás Ese equilibrio Así sabés cuánto es O sea A mí cualquiera Me paga uno de Chile Cuarenta dólares Y otro de Colombia Cuarenta dólares Y me llega distinta plata En pesos argentinos No sé por qué Será el momento La inflación Me llega algo Y yo voy a Western Y lo pago ¿Cuándo? Hay dos cosas Que son automáticas Paypal Y Mercado Pago Son automáticas El alumno entra Paga e ingresa Inmediatamente Mientras tanto Que la cuenta en el banco Y Western Union Son manuales Cuando ellos te pagan Vos recibís el pago Y vas a la academia A registrarlo Eso Yo lo aprendí Cuando alguien me pagó Y me dijo Profe no puedo entrar ¿Entendés? Y yo digo Pero mire Yo recibí la plata Entonces Consulté y averigué Entonces eviten eso Créanla Y pasen Entre nosotros Medio dólar Diez centavos De dólar Pasemos Y tiene que llegar ¿Se entiende? Es la única forma De probarlo No hay vuelta Que darle Yo hasta ahora Ya probé todo Dando cursos Muy baratos Por ejemplo Daba cursos Yo decía Que valen 50 dólares Y te descontaba El 80% Entonces me pagaba 5 o 10 dólares Y me entraron Y así fui probándolo Me equivoqué Un montón de veces Y salió mal Pero es la única forma Bueno Hasta acá cierro Más o menos Lo que es hoy Díganme Qué faltó Qué sobró Si está todo ok En fin Como una ventaja Te armo la página de venta En 10 minutos Pero en serio Porque el único dato Que me diste vos Pablo Fue ese texto Y después En 10 minutos Lo vamos reacomodando Viste Y vos la tenés que tratar Como una persona Yo discutí Con un tipo Profesor Convención Y conservador De informática Recién Hace un rato En mi grupo Porque el tipo Me decía Que no se puede Programar Un programa ¿Me entendés? Pero es del siglo pasado Hoy Nosotros Dejamos de programar Los robots Los adiestramos Como un perrito Estamos Al perrito Vos lo adiestras Decís Andá Búscame el diario Cuando viene Le das un caramelo En cambio Al robot Le decís Move un motorcito Move una patita Move la otra Qué sé yo El robot Sabe caminar El perro Sabe caminar Por eso Se adiestra Pero hoy Los robots Saben caminar Saben volar Los drones Saben volar Y la inteligencia artificial Sabe de todo Vos lo único Que tenés que decirle Mirá Quiero que me hagas Extra estructura Te la leo Porque a todos Le va a interesar esto Y yo sé que esto Es lo más importante Yo No lo inventé Lo estudié Y lo fui adaptando Un poco lo que me estás pidiendo Vos Pablo Pero fíjate Cómo le hablás A esta bestia A esta chica Mirá Le hablás Es eso Saber cómo hablarle Ese es el tema Te voy a enseñar La siguiente estructura De copy Ya sabes Lo que es un copy Copy es El tipo que se dedica A eso Copywriter Que le llaman ¿No? Bueno Correcto Para crear descripciones Al avatar La inteligencia artificial Le dice Público objetivo Todo esto Vos lo vas aprendiendo Culo en la silla No hay otra ¿Me entendés? Entonces Vos sabés que el público objetivo Es tu avatar Entonces le decís Yo quiero hacer Un copy Para vender Productos y servicios Punto Y yo le decís Seguí la siguiente estructura Yo quiero hacer El método MOL En el método MOL Le voy a decir Primero Haceme un repaso Del anterior Si se presta No sé cómo lo haré Después le digo Haceme las tres preguntas O haceme ¿Qué vas a descubrir? Y bueno Y vas siguiendo el método Que a vos te gusta Hay un montón de métodos MOL es uno de los tantos Que hay en el mundo Es obvio ¿No? Viste Funciona Funciona bien Pero La ventaja del método MOL Es toda la parte Digamos De neurociencia De la imagen Y qué sé yo Pero Lo que yo le cuestiono Que es lo que yo hago Con mis alumnos ahora Vendo así Vendo poco Pero vendo Y voy a darme de cabeza Con esto Hasta que Mi cerebro diga No convienen Los docentes Y me voy a otro Que ya estoy yendo Por eso lo pruebo También con ustedes Si a ustedes les gustó esto Si a vos te gustó Pablo Yo puedo hacerlo Con cualquier especialista Pero Por ahora Me voy al método MOL ¿Pero por qué al docente? Porque yo conozco al docente Sé lo que le duele Les aseguro Que ustedes Si van A ustedes mismos Saben lo que le duele Y es más fácil llegar Lo que pasa Que no tiene un mango Tiene una mentalidad De no pagar Y eso Pero sabe perfectamente Y Una de las cosas Re importantes Es esto Que vos A la inteligencia artificial Tratala como El chico 10 del curso El chico que sabe todo Pero no tiene No estudió Entonces Le tenés que decir Hacé esto 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 Y esto Y te lo hace tal cual Se lo pedí Y después le decís Esperá que te responda Elegíme un Mirá Esto es lo que a mí me gusta Elegíme 10 títulos Ni siquiera los lees Después Elegí uno Y justificámelo Y te justifica Una maravilla ¿Entendés? Y ahora Esperá que yo lo elija Y después sigue ¿Me entendés? Bueno Hay un montón En la teoría Por eso aparecieron Los ingenieros De PROM Hay 5 o 6 modelos Por ahora Teóricos de PROM El binario Que es Sí o no Después el otro Que desarrolla Bueno en fin Yo ya no me acuerdo Todo Pero es toda Una teoría Esto se los digo O sea No nos asustemos Esto lo que hace Eleva el piso Vos Cualquiera de ustedes Puede hacer Una página de venta Linda Hoy Un profesional Lo va a hacer Mucho mejor Pero ya podemos Estar en el mercado Y vamos a saber más Que el que no usa La inteligencia artificial Es así Víctor Pero vos Ahí Con todo esto ¿Qué hacés? ¿Después lo llevas A la programación HTML O desarrollás Como una página? No, no, no Eso no existe más No, no, no Lo pegás En el En la carta de venta En el site Google Claro Es una página La página de ventas Y hay un montón De lugares O sea Te hace el texto Y la imagen Que vos querés pegar En la página de venta Y después lo tenés que armar En el lugarcito Que a vos te gusta El autoresponder Este Los que ofrecen El coso Está bueno Y lo tienen Les hago una cosa Para que no se depriman Porque yo estuve a punto Pero yo tengo mucha experiencia En enseñar tecnología Créanme esto O sea Para mí El problema Que es difícil Facebook O sea Cuando lo quieren enseñar A nivel profesional Como lo enseñan ellos Es difícil El otro día Mandó Jimena Un videíto De una chica Que ella dice Que estudió y aprendí Yo lo hice Y te juro que no entendí Un carajo Y eso que me dedico a esto ¿Pero por qué? Porque son conceptos muy amplios Es como este consejo Mira Entiendan este concepto Porque así es Facebook Es lo mismo Nosotros podemos saber mucho Podemos saber poco Pero lo podemos usar O sea Yo te puedo decir Yo les conté Siempre cuento Esta historia del auto O sea Vos el auto Tienes que llevarte Del punto A al punto B Si vos sos mecánico Subís al auto Vas del punto A al punto B Y vas pensando El amortiguador vibra Tiene el carburador Que está rateando Bla 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 Vos lo usás de un tema Vos sos taxista Vas del punto A al punto B Solamente sabés Que tenés que adelantar Tienen afta Sigue Derecha, izquierda Y eso ahí Y vos sos el pasajero El taxista Le decís Llevame del punto A al punto B Y vas mirando el celular Bueno Los tres usaron el auto Para llevarlos del punto A al punto B Cada cual de una forma distinta Con esto es lo mismo Si ustedes quieren saber Facebook Mucho O sea Se van a volver locos Y van a salir corriendo Traten de rescatar lo necesario Lo mismo esto Si yo te digo Que la inteligencia artificial Es Y hoy discutí también ese tema Es Una Un software Complejo Que utiliza Datos del metaversing De no sé qué Y te explico la teoría Vos salís corriendo Si yo te digo Que es la evolución de Google Ya estés más amigable Porque vos sabés Lo que es el buscador de Google Y yo te digo Este es el paso que sigue A Google le escribías Acá le tratás como una persona Pero ¿Saben por qué Les explico esto Como docente? Porque todo depende Con qué posición Ustedes se paran Ante la tecnología O sea Algunos argumentan Que vos tenés que saber La tecnología Cómo funciona Y yo Eso se lo refuto Eso fue en la época antigua En el siglo pasado Vos hoy tenés un celular Y no tenés la más puta idea Apretá un botón Y el mensaje le llegó Al otro Y no tenés ni idea Cómo llegó ¿Se entiende? Así es como nosotros Tenemos que usar la tecnología ¿Estamos? Siempre va a haber El docente Que defiende lo anterior Y de última Yo te digo De buena onda Pablo De última Si vos querés Un PRON complejo Para tus alumnos Compralo ¿Entendés? No, no, está bien Pero como para tener Una idea de cómo A ver Algo me explicaste No fuiste explicando Pero como para tenerlo Un poco más claro En ese sentido Y después lo desarrollo Vos tenés que usar Exacto Un PRON Para tus alumnos Para un tema específico Bien hecho ¿Entendés? Correcto Siga una estructura Y qué sé yo Y es espectacular Lo que hace esta inteligencia artificial Sí Vos sabés que Y estaba viendo el tema También de Ay, de Vimeo Que a mí Yo lo tenía contratado El año pasado Se me venció Ahora en febrero No sabía Me descolgó Los videos que tenía O sea Que la academia Que tenía Anexada Con De la más teclada Decí que los guardé Los tengo guardados Los videos Pero ahora Tenía que subirlos A YouTube Me parece Que va a ser Más fácil Miren Cuando yo Desde que apareció Todo esto en internet Desde el 2000 Que yo vengo intentando Buscar un curso Buscar un producto digital Nunca lo tuve Y mi mayor problema Era que no me afanen Cuando mi cerebro Se dio cuenta Y empezó a decir Y con Abel ayudó Que afanen todo Lo que quieran Que me lleven todo Se te hace una paz En el espíritu Y vos podés hacer Cualquier cosa Y regala todo Lo que nosotros vendemos Es nuestra participación Nuestra intervención Esto que yo les estoy diciendo Ahora está todo En 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 la academia Son videos Que yo he leído Por ahí Viste Pero vos se lo das Redondito Cocinado Porque si no Te volvés loco Con el tema ese Vimeo Por ahora Mientras te vuelvas Y mientras vos no ganes 10 mil dólares Por mes Dejate joder No vale la pena Metelo en YouTube Si Si ¿Te ponen la Video oculto O algo así? Si Video oculto Si te buscan Y lo programás Para que te busquen No te van a encontrar El tema es que Quien tenga el enlace Lo puede compartir A otra persona Así es Pero ahora Vos le mandás Todos los videitos Es fácil Pero ahora Estamos mandando Con esta nueva filosofía Toda La viborita Y eso No es fácil Mandarla ¿Se entiende? Eso es lo que Tenemos que Proteger Y que Sobrellavar Gente Me está mandando Un mensajito Que está llegando Los tengo que dejar Alguna duda Que tengan Pregúntenme Lo seguimos viendo Para la próxima Víctor Gracias Muchísimas gracias